Se escuchan allá afuera, se escuchan allá afuera. No, 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 no. Dice, despídense de sus perros. No, no es cierto. No olviden dejar su like en este momento para que lleguemos a la meta de 50.000 likes y podamos soltar el siguiente capítulo de los payasos. Voy a mandar los saluditos prometidos de la dinámica a las personitas que me mandaron su captura de pantalla a mi Instagram y que me siguen por allá, de que activaron la campanita de notificaciones y se suscribieron a mi canal. El primer saludito va para Jared Nieto, el segundo saludito va para Aixa, el tercer saludito va para Brandon Hidalgo, el cuarto y último saludo va para Cindy Gómez. ¡Ya me voy, ya me voy! ¿Dónde están ya aquí locas? ¡Ahí viene! ¡Corre! ¿Qué pasó? ¡No! ¿Qué haces con esas tijeras? ¡Tenemos que ir a buscar! ¡No! ¡Regresanos a nuestros perros! ¡Ellos no tienen nada que ver en esto! ¿Dónde están? ¡Dónde están! ¿Por qué nuestros perros? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué otra hoja, Mau? ¿Qué es ese? Dice, no pueden salir de la casa. ¡No pueden salir de la casa! ¡Mau, trae unas tijeras! ¡Cuidado, Mau! ¿Qué le pasa? ¿Por qué no podemos salir? ¿Qué le pasa? Está cuidando la salida, no quiere que salgamos. ¿Dónde están? ¿Dónde los escondieron? ¿Por qué no podemos salir de la casa? ¡No les hagan! ¿Por qué traes eso? ¡Ya vengan, por favor! ¿Dónde están, Mau? ¿Qué vamos a hacer? ¡No, no, no! ¡Ya vengan! ¡Ya vengan! ¡Ya vengan! ¡Ya vengan! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen atrás de nosotros! ¡No! ¡Súbanse! ¡Métanse! 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 ¡Métete! ¡Ya fui para allá! ¡Carla se quedó afuera! ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡Distráelo! Voy a salir por carro. ¡Distráelo! Por esta ventana, tómalo. Ok, ok, ok. ¡Mau, ten mucho cuidado, por favor! ¡No! ¡Ey! ¡No les hagas daño, Jack y Logan, por favor! Ellos no tienen la culpa. ¡Ey! ¡Dinos dónde están, por favor! ¡Por favor! ¡Ey! 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 ¡Ven! ¡Ey! ¡Ey! ¡No te vayan! ¡No te vayan! ¡No te vayan! ¡Dinos dónde están, Jack y Logan! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Me subieron la puerta de rampa! ¿Es bien? ¡Sí! ¡Sí! ¡Dale, Mau! ¡Eso es pasada! ¿Dónde se queda el payaso? ¡Allá abajo! ¡Fue para allá a buscarlo! ¡Fue para afuera! ¡A dónde se fue el payaso! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Está allá afuera! ¡Ya me estalló afuera! ¡Hace mucha coja roja! ¡Ey! ¡Dinos dónde están Jack y Logan, por favor! ¡Te lo suplicamos! ¿Dónde están nuestros perros? ¡Ya, por favor, dinos! ¿Qué? ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿Por qué se fue? ¿A dónde va? ¡Voy a subir la puerta de rampa! ¡No! ¡No! ¡Va para allá! ¡Va para allá! ¡Va para allá! ¡Va! ¡Ay, bien! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está de nuevo! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Está golpeando el vidrio con las tijeras, Mau! ¡Ya va para atrás! ¡Ya va a perder! ¡No va a poder pasar! ¡No va a poder pasar! ¡No tenemos que dejarnos ahí! ¡Intimidar por ese payaso! ¡Porque los perros deben de estar por allá! ¡En un lugar! ¡Eso solo hay un payaso! ¡Pero en dónde, Mau! ¡En dónde pueden estar! ¡Pero si te salen algo rápido! ¿Qué tal que les hacen algo? ¡Yo creo que pueden estar en el parque! ¡Y por eso vino un payaso! ¡Porque no nos quieren dejar salir! ¡A ver, ven! ¡Pero cómo vamos a salir si este payaso no nos deja salir de la casa! ¡Mira! ¡Se puso justo ahí en la entrada! ¡No quiere que salgamos! ¡No quiere que salgamos! ¿Qué le estarán haciendo a nuestros perros, Carla? ¿Por qué no quiere que salgamos? ¡Ya sé, ya sé! ¿Qué? ¡Yo voy a irme por la parte de atrás y me subo al techo para saltarme a la casa de al lado! ¡Pero cómo! ¡Ya sé! ¿A dónde vas a ir? ¡Vas a intentar ir al parque! ¡Voy a intentar ir al parque! ¡Voy a saltarme y me voy a salir! ¡Voy a ir al parque! ¡Porque lo que no quieren ellos es que salgamos! ¡Por favor, Mau! ¡Pero hazlo con mucho cuidado! ¡Sí, voy a hacerlo con cuidado! ¡Estén al pendiente de su teléfono y tengan mucho cuidado con todas las puertas! ¡Y si ese payaso nos ataca, Mau! ¡¿Qué vamos a hacer, vecina ahí?! ¡¿Qué le pasa?! ¡Ve lo que está haciendo! ¡¿Por qué está haciendo eso?! ¡¿Qué quiere dar a entender de nuestros perros?! ¡Tengo una idea! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ven Estuve leyendo en internet y vi que ese tipo de payasos diabólicos los tienes que encerrar en un círculo de sal No sé qué les pase, pero tienen que intentarlo Los espíritus y los demonios siempre tienen miedo a la sal Y los círculos de sal siempre los pueden mantener encerrados Entonces, tienen que tener esta sal Y si se las acerca, aviéntense de las enzimas o hagan un círculo de sal Tenemos que intentar, Karen, hacer un círculo Llevar al payaso adentro de ese círculo ¡Está allá atrás otra vez! ¡Está allá atrás! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, acércasela! ¡Acércasela! ¡Vean! ¡Vean! ¡¿Qué le pasa?! ¡Ve lo que está haciendo! ¡Se está yendo! ¡Se va, se va, se va! ¿Quién le tiene miedo a la sal? Entonces, ustedes quédense con esto Mientras yo me voy por allá atrás, ¿ok? Con cuidado, Mau, por favor Intenta no hacer nada de ruido para que no te sigan Ustedes quédense allá ¡Váense a la terraza a distraerlo! ¡Sí! ¡Vamos! Karen, Karen, espérate Este payaso está muy loco Y creo que con la sal podemos estar un poco protegidas Para que no se acerque a nosotras ¡Sí! Pero, pero necesitamos ver si Si Mau ya llegó Si Mau ya intentó llegar allá al parque ¡Acaba de mandarme un mensaje! Dice que llevemos al payaso Hacia afuera del bungalow Para que él pueda salir Ya está en el pasillo del otro lado de la casa ¡Vamos, Karen! ¡No lo sé! ¡Vamos! ¡Rápido, Karen! ¡Rápido! ¡Está loco! Sigue ahí, así que yo lo voy a hacer, Karen Ven, por favor, tú cúbreme la espalda Y yo voy a correr hacia el bungalow ¿Ok? Para poderlo llevar y distraerlo ¡Aquí tengo! ¡Ay, está de acuerdo! ¡Está de acuerdo! ¡Está de acuerdo! ¡Está de acuerdo! Espera, ya sé, ya sé Ven, ven, ven ¡Oye! ¡Ven! ¡Ven! ¡Sígueme! ¡Ven! ¡Mira! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven hacia acá! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Lleva, Karen! ¡Ven! ¡Avisenme, mago! ¡Ya, ya! ¡Le estoy avisando! ¡Ven! 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 ¡Aquí, aquí! ¡Oye! ¡Ya dinos dónde está! ¡Ya le avisé! Karen, ya ¡Ya logró salir! No sé cómo lo hizo ¿Dónde están? ¡Dime dónde están! Que no lo vaya a ver, Karen Que no vaya a ver que está saliendo ¡Mira! ¡Mira, ya dinos! ¿Dónde están nuestros perros? ¿Dónde están nuestros perros? ¿Qué hicieron con ellos? ¿Por qué está haciendo eso, Karen? Creo que está muy pensativo Ahí viene con las tigueras otra vez ¡Ay, no! ¡Las tigueras me dan mucho miedo! Vamos a la terraza otra vez ¡Vamos, rápido! ¡Vamos, no sale! ¡Ven, ven! Vamos a ver qué nos dijo ¡Ay, aquí está! Muy bien, aquí Dice que ya va corriendo hacia el parque Que nos avisen cuando llegue Pero que nosotros no salgamos para nada de la casa Pero que tengamos bien al payaso en la mira Para ver qué es lo que hace Vamos a ver hacia allá Vamos hacia allá Donde se ve todo el patio Vamos ¿Qué es lo que está? 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 ¡Ay, no! ¡No, no, no! Hay que seguir distrayéndolo, Carla Porque si no puede romper la puerta ¡No, no! ¡Para acá! Hay que traerlo para acá ¡Corre, corre! ¡Eh! ¡Karen! ¡Karen, Karen, Karen! ¡Ven! Agárrame esto Sonó mi celular Creo que Mauve mandó mensaje ¡Ven, vamos! Tenemos que ir aquí a la terraza Necesitamos beber un hijo Sobre los perros Carla, los perros no están en el parque No los encuentro por ningún lado ¡No, no, no! ¡Estoy intentando entrar! ¡Karen no encuentra a los perros! ¿Y dónde están los demás, payaso? Sí, se los llevaron ¿A dónde? ¿A dónde están? ¿Dónde están nuestros perros? ¡Ya dinos! ¡Ya no estamos jugando! ¡Eh! ¡Ya dinos! ¡Dannos caso ya, por favor! ¡Esto no es un juego! ¿Por qué nos hizo así? ¿A dónde iba, Karen? ¡Esto está lindo! ¡Esto está lindo! ¡Carla! ¡Carla! ¡Llegó el otro payaso, Karen! Trae un bastón ¡Trae un bastón igual a él! ¡A ver, velo! ¿Qué significa ese bastón? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Oigan! ¿Dónde están nuestros perros? ¡Tú los tienes! ¡No te dejas! ¡No, no es cierto! ¡No! ¡No! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Dijeron que los... ¡Se están secreteando, Carla! ¿Qué están diciendo? ¡No serían capaces! ¿A dónde va? ¡Clarín, cerra por la puerta! ¡No! ¿Dónde están nuestros perros? ¡Ya, por favor! ¡Dinos la verdad! ¡Clarín, ¿a dónde se fue? ¡No lo ve! ¡Ay no! ¡No! ¡No! ¡Morre! ¡Métete rápido! ¡Métete! ¡Ciérrale! ¡Rápido, cierra la puerta! ¡Ciérrale con el seguro! ¡No se ve fuera de los perros! ¡Ese payaso regresó muy loco, Karen! ¡Porque traía a ese bastón! ¡Tengo mucho miedo! ¡El otro payaso! ¿Dónde está? ¿Dónde están nuestros perros? ¿Qué significa ese bastón, Karen? También, ¿qué trae ese payaso? ¿Le da algún poder? No sé, Carla, pero se volvió loco. Tú lo viste. Volvió más loco. Karen, tengo que prender esta luz. Tengo que prender esta luz porque no se ve nada. No se alcanza a ver absolutamente nada. Ana, yo ya no sé qué vamos a hacer. Y Mau, y Mau. Tengo que escribirle a Mau. Mau, no contesta. Ya la marqué. Carla, yo no sé qué vamos a hacer. De verdad, estoy muy desesperada. Karen, tenemos que armarnos de valor y bajar a la terraza, hacer un círculo de sal e intentar atraer a los payasos para meterlos dentro del círculo y que nosotros así podamos salir de la casa. Vamos por la sal, rápido. Necesitamos mucha sal, Karen. Mucha sal. Aquí está. El bote está lleno, Karen. Entonces esto nos va... ¡No! ¡Está abierto! ¡Está abierto! ¡Alejate, Karen! ¡Alejate, Karen! ¡Alejate, Karen! ¡No! 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 ¡Aléjate! ¡Aléjate! Karen, viste... Él abrió la ventana y estaba cerrada. Es que Jesús a tú están... ¡No! ¡Aléjate! Karen, tenemos que bajar y ya sé qué vamos a hacer. Vamos a ir con la... ¡Ah! ¿Qué pasa, Karen? ¿Qué es eso? ¡Oh, sí! Es como un payaso. ¡Es una cara de un payaso muy tenebroso, Carla! ¿Qué están haciendo? No sé qué están haciendo. No saben dónde van. Van para la terraza, Karen. Es nuestro momento. Vamos. Ven. Vas a llevar la sal en tu pecho. Aquí. Y si se te acercan, tú la vas a hacer hacia la sal y les vas a intentar hacer hacia ellos hasta que lleguemos a la terraza donde empecemos a vaciar la sal, ¿ok? Ok. Lo vas a hacer, pero por favor, hermana, no tengas miedo. Antes de que salgas, saca la sal. Ya. Están ahí parados. Como si nada. ¿Qué tal, Carla? Carla, ¿qué tal, Karen? Sal. Sal, Karen. Sal. Sal. Vamos. Vamos. Yo sé que tú puedes. Vamos. Cualquier cosa, les avientas la sal en la cara, Karen. En la cara. Apúntales directo a la cara. Cualquier cosa. Vete protegiendo con la sal. ¿Por qué se quedaron paralizados, Karen? ¿Por qué se quedaron así? No se mueven. Váyanse. 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 Échale, Karen. Échale la sal. Échale la sal. Hace círculo. Hace círculo. Hace círculo. Eso. No. No te acerques. No. No. Karen. Corre. 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 Karen, la sal. La sal. Tiene la sal, Karen. No. Espérate. Con cuidado. No, no, no. Tienen el bote de sal. ¿Qué vamos a hacer? No. Váyanse. Váyanse. No, espérate. ¿Dónde va él? No. Está... No. 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 Gracias por ver el video.